Hola, te damos la bienvenida a una nueva charla de Fundación Vía Libre. Es parte del ciclo de entrevistas en profundidad para comprender distintos aspectos de la relación entre ética e inteligencia artificial. En Fundación Vía Libre venimos trabajando con estos temas hace un tiempo, por lo que podés encontrar más material sobre este tema en el sitio web y en el canal de YouTube de la Fundación. Yo soy Laura Sion, soy doctora en biostatística, investigadora de Junta del CONICET. Habitualmente trabajo en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a datos de salud. Pero hoy voy a estar, no vengo a hablar de lo que yo hago, sino que vengo a entrevistar, tengo el honor y el placer de navegar distintos matices de la relación entre ética e inteligencia artificial de la mano de una filósofa y un filósofo. Me acompañan Diana Pérez, ella es doctora en filosofía, profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. También es investigadora principal del CONICET, dirige el Instituto de Investigaciones Filosóficas, es especialista en filosofía de la mente y ciencias cognitivas. Integra el grupo de inteligencia artificial, filosofía y tecnología, que se abrevia GIFT. Y también nos acompaña Tomás Balmaceda, que es doctor en filosofía y profesor universitario. Es parte también del grupo GIFT. Ella investiga en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF. Además, escribe sobre tecnología, cultura y sociedad en diarios como Clarín, La Nación y otros medios. ¿Cómo están, Diana, Tomás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Gracias. Muy contentos. Gracias por acompañarnos hoy. Y, bueno, vamos. Tengo un montón de preguntas. Y la primera que me surge cuando estábamos preparando esto, que no surge porque esto es un trabajo en equipo, es que a veces parecería que solo pueden hablar con conocimiento de causa sobre inteligencia artificial las personas que diseñan o implementan algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, parece medio raro hoy estar hablando de una filósofa y un filósofo acá. Pero me gustaría preguntarles, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué rol creen que tienen las personas que trabajan en filosofía en esta conversación sobre inteligencia artificial o inteligencias artificiales? Porque hay varias. Bueno, mira, Laura, lo primero que creo que tendríamos que decir es que la filosofía es, vamos a ponerlo así, una ciencia humana y se ocupa en ese sentido de los múltiples aspectos que tienen que ver con nuestras vidas humanas, desde, obviamente, el significado de la vida, que es lo que uno asocia con la filosofía, como también cuestiones acerca de la valoración de las acciones de nuestras vidas con otras y otros seres humanos sobre la Tierra, el lugar de los seres humanos en el mundo, nuestra relación con otras formas de vida no humana. Y en este caso, también, ¿por qué no?, nuestra relación con desarrollos tecnológicos que dan forma a nuestra vida humana en la Tierra. O sea, nuestra vida no es la misma con y sin tecnología. Por lo tanto, en la medida en que esto afecta a nuestras formas de ser humanos o humanas sobre la Tierra, en nuestras formas de desarrollarnos, de dar sentido a nuestras vidas, de que nuestras acciones sean buenas, malas, afecten a los demás, a la atmósfera, al ambiente, todas estas cuestiones son, obviamente, cuestiones que atañen a la filosofía. Y la filosofía, además, también permite agregar, aunque no es específicamente, tal vez, la tarea de la filosofía, la historia, pero los filósofos en general tenemos, siendo científicos, bueno, ocupándonos de estas cuestiones humanas, muy presente la dimensión histórica y las diferencias transculturales. Entonces, también la comparación con otros momentos históricos o otras culturas, donde la tecnología es diferente, o no había, o no hay, y también escenarios posibles. Otra cosa que hacemos los filósofos es pensar en hacer experimentos mentales, como lo llamamos nosotros, pensar posibilidades y evaluar qué pasaría en esos mundos posibles. Entonces, todas estas cosas hacen que, digamos, pensar desde la filosofía, cuestiones de tecnología, me parece que colaboran en esta cuestión fundamental de qué somos los humanos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para dónde vamos como humanidad. Súper interesante. Me acabas de cambiar la imagen de que la filosofía es gente con toga hablando en un foro y fin. O sea, gracias, Diana. Te quería un poquito atrasar mi concepción. No sé, Tomás, vos estás, o sea, coincidís con esta definición que da Diana, que te gustaría agregar algo más. Sí, no, coincido 100%. La filosofía es el ámbito también de la reflexión, ¿no? Y en muchos casos, pensando en eso, es la reflexión de estos ámbitos humanos. Y por eso muchas veces se escuchan cosas como filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía de la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces se toman esos ámbitos para poder reflexionar sobre eso, ¿no? Una especie de nivel meta que podría tener. Esa es una también de las funciones de la filosofía. Y tal como dice Diana, en muchas ocasiones poder reflexionar, digamos, pensando con una perspectiva un poco más de largo plazo, tratar de entender cuáles podrían ser las consecuencias de algunas de las acciones que tenemos. Bueno, permiten también un tipo de pensamiento o de idea que no siempre las mismas personas que trabajan en esos ámbitos pueden llegar a tener. ¿Por qué están atravesados por la coyuntura, por lo inmediato, por lo específico de su tarea? Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que van a hacer los filósofos y las filósofas es, bueno, analizar cómo se usan las palabras, cómo se usan los conceptos, cuáles son las metodologías involucradas. Si todas las personas están trabajando sobre el mismo ámbito, sobre el mismo suelo común. Y tratar de señalar, bueno, nada, qué intereses hay, si hay alguna discrepancia. Es un rol que es interesante, pero la filosofía, y que tal vez, tal como decís vos, no es lo que más en el discurso público o en la conciencia común está relacionado, ¿no? Siempre se piensa que la filosofía, o muchas veces se piensa que es algo ocioso, o que hay gente que está, nada, pensando sobre la forma de las nubes. Y, no, sin embargo, es este espacio que está muy vinculado con el quehacer técnico, con el quehacer científico, con todos estos ámbitos que están, justamente, transformando nuestras vidas. Me encantó, gracias, porque sí, esto del pensamiento ocioso y no, o sea, bueno, no hicimos esta charla por casualidad, pero bueno, ahora establecimos bien que la filosofía tiene mucho para aportar, sobre todo, bueno, y además, la ética es una rama de la filosofía, es uno de los quehaceres específicos. Entonces, hablar de ética sin personas que hacen filosofía en la mesa también es medio raro. Y hay algo así como poner la ética en la inteligencia artificial, hay una sola ética, hay una, o sea, a ver, esto, ¿se puede meter la ética en inteligencia artificial? Así vamos a decirlo a lo bruto. ¿Puede haber un espacio de reflexión? Hay, como siempre, muchas maneras de definir o de pensar distintos términos, ¿no? Por ejemplo, uno es ética y también cuáles son esos ámbitos de la filosofía. ¿Podemos pensar a la ética justamente como aquel espacio de reflexión sobre la práctica, sobre las acciones humanas, sobre cómo esas acciones humanas impactan en la sociedad, impactan en algo que es una terminología que aparece mucho cuando se piensa en la ética, que es la buena vida, ¿no? ¿Qué pensamos que es una buena manera de vivir? ¿De qué manera pensamos que es deseoso? ¿Qué puede ser? Un estado de cosas, un estado de la sociedad, de las personas. En ese sentido, digamos, de todas las disciplinas uno podría hacer una reflexión ética, pensar cuáles son esas buenas prácticas, qué cosas son deseables y qué cosas no son deseables. Así, obviamente, uno piensa que tendría que haber una ética de la inteligencia artificial, una ética del desarrollo de estos algoritmos de machine learning, inteligencia profunda, digamos, la manera en que uno quiera llamar a este ámbito de producción de conocimiento y de tecnología. Obviamente, en cada una de estas acciones que hacemos, sin querer o queriendo, estamos proyectando qué cosas son deseables y qué cosas no son deseables. Lo que sucede es que lo que permite la ética o una reflexión ética es una suerte o sistematización o por lo menos un marco en el cual puede quedar claro cuáles son esas, eso que creemos que es deseable y eso que pensamos que no sería deseable. Porque quizás, erróneamente, asumimos que todas las personas piensan que son deseables las mismas cosas o que están dispuestas a hacer ciertas acciones a cambio de otras y, sin embargo, justamente en un diálogo, una conversación con distintos actores, con gente que es distinta a mí, con gente que va a estar involucrada en ese proceso, pero también con gente que está involucrada en el uso de la tecnología, en cómo va a impactar su vida, podemos sorprendernos y ver que lo que es deseable para nosotros no lo es para otras personas. Un marco ético te permite justamente poner eso sobre la mesa y intercambiar ideas y tratar de tener justamente un consenso alrededor de qué es lo deseable y cuáles son las cosas que queremos evitar. O sea, estamos llenos, no es ni blanco ni negro, estamos llenos de colores y matices. Entonces, podría no ser única, ¿no? El marco ético va a ser, a ver, Diana, va a ser único, pueden ser varios marcos, ¿cómo? Sí, o sea, lo que me parece que uno tendría que tener claro, que a veces cuando se habla de ética, uno piensa la ética como si fuera un conjunto de mandamientos, o sea, de alguna manera en nuestra mente, cultura, está ligado a, por ejemplo, los diez mandamientos, no matarás, no harás esto, etcétera, ¿no? Y la filosofía no es religión, es todo lo contrario de una concepción dogmática. Entonces, si uno quiere poner un conjunto de mandamientos en un sistema de inteligencia artificial, pensando que así está siendo algo ético, me parece que está desencaminado, porque la filosofía no propone un conjunto de dogmas, sino más bien, como decía Tomás, reflexiones, reflexiones acerca de nuestras prácticas. Y en este caso, en todo caso, la ética no hay que meterla en la inteligencia artificial, sino en las prácticas humanas que están alrededor de inteligencia artificial, en las prácticas de diseño, en las prácticas de consumo, en las prácticas incluso económico-sociales, políticas que están detrás del surgimiento, del uso, del mantenimiento de ciertos sistemas tecnológicos y sus aplicaciones. Entonces, en ese sentido, me parece que, de nuevo, no pueden ser los filósofos afuera. Si uno ve un comité de ética médica, por ejemplo, sin duda hay filósofos. Hay también otras voces. No es que los filósofos seamos los únicos dueños de la ética tampoco, pero somos participantes necesarios. Y me parece que esta diversidad de voces que se da, por ejemplo, en un comité de ética médica, tiene que ser la diversidad de voces que se dé en general en la evaluación ética de cualquier dominio de nuestra vida o de cualquier conjunto de prácticas humanas. Eso te diría y, por lo tanto, también, digamos, esto de la pluralidad nos lleva a los matices y a las visiones democráticas y no totalitarias o dogmáticas o unilaterales de las cuestiones. O sea, siempre que charlo con ustedes me quedo así como, hay tanto para desarrollar en lo que están diciendo que casi que me da pena seguir avanzando, pero tengo más preguntas. A ver, hilando un poquito con esto, entonces, como la inteligencia artificial está construida sobre bases matemáticas, o sea, en el fondo, para programar máquinas, terminamos traduciendo muy esquemáticamente cuestiones muy complejas. Entonces, parecería que entonces cuando llega a inteligencia artificial, estamos en un mundo más objetivo, más abstracto, y como ya despegado de todas las complejidades que nos afectan. Es tan así, o sea, podemos desprendernos, podemos, yo como estadística, puedo como estadística de repente formalizar algo muy complejo en una ecuación cortita que cabe en una línea y ya está, olvidarme del resto, y después ofrecer esa herramienta a quienes, a cualquiera que quiera usarla despreocupadamente. O sea, yo siento como un divorcio ahí y no sé cómo se podría llegar a llenar esa brecha, entre lo que parecería ser muy abstracto de la matemática y cuestiones complejas de la vida real modelizadas a través de una inteligencia artificial. ¿Cómo, desde la filosofía, se podría aportar a cerrar esa brecha de alguna manera? O sea, o por lo menos sacarle el velo de la abstracción y la neutralidad, no sé. Mira, Laura, vos usaste ahí una palabra que me parece clave y que es la palabra traducción. ¿No? Porque dijiste cuando traducimos al lenguaje matemático, o lógico-matemático, el problema, ¿no? Y todos los que experimentamos o leyendo traducciones o haciendo traducciones, etcétera, o tratando de interpretar en una lengua u otra lengua, sabemos que las traducciones siempre son complejas y es casi imposible que una traducción no deje algo del significado original afuera, porque en general ninguna traducción es perfecta, hay más de una traducción posible para las cosas y toda traducción, digamos, resalta algo y deja de lado otra cosa. Y muchas veces, si es traducción de un lenguaje natural o un lenguaje formal, con más razón es bastante probable que deje matices, volviendo los matices, afuera. Entonces, me parece que ya tener esa conciencia de que el trabajo que uno está haciendo es un trabajo de traducción que se da en dos momentos, en el momento en el que se arma el algoritmo y en el momento en el que se aplica el algoritmo. Porque una vez que tenés el resultado, por más que la interfase te lo dé en lenguaje natural, de cualquier manera hay una interpretación porque sigue siendo el algoritmo el que nos responde. Entonces, me parece que ya tener conciencia de que hay esos dos pasajes del mundo humano, digamos, al algoritmo y del algoritmo de nuevo al mundo humano, ya te da la dimensión de que la conexión o que la objetividad del algoritmo en el fondo está sesgada por estas decisiones conscientes o inconscientes, como decía Tomás, a la hora de hacer una traducción para un lado o para otro. Entonces, me parece que es una ilusión pensar que porque hay algo formal o lógico-matemático en el medio, todo, todas nuestras acciones humanas alrededor de eso lógico-matemático que tenemos delante nuestro, resulta objetivo en el medio. Siguen siendo decisiones humanas y sigue habiendo decisiones humanas y por lo tanto hay valoraciones en el medio. Esa sería un poco la idea, ¿no? Para mí, por lo menos. Tomás, ¿qué te parece esto que dijo Diana? Porque yo entiendo que no todas las personas que hacen filosofía tienen una visión convergente y única, ¿no? O sea, hay distintas miradas también dentro de las… más que nada. O sea, ¿estás de acuerdo con esto que dice Diana? ¿No? ¿Quieres agregar algo? Sí, no. Sí, tal como decís vos, cuando juntás a dos filósofos tenés un montón de ideas distintas. Si juntás a tres es muchísimo más, ni te cuento. Si vas a un congreso o algo así, siempre hay muchos intercambios. No, coincido en esto que está contando Diana, coincido en parte del espíritu común que tenemos en el grupo GIFT, porque básicamente partimos también de, digamos, nuestro nacimiento o el interés. Todos venimos de la reflexión de la filosofía de la mente, de un ámbito que uno en principio pensaría que está muy alejado de la tecnología. Y sin embargo, bueno, a partir de términos como inteligencia o aprendizaje, que obviamente van apareciendo, ¿no?, cuando uno hace inteligencia artificial y machine learning, justamente, ¿qué nos empezó a pasar? Empezamos a descubrir que había ciertos debates, ciertas ideas, ciertas reflexiones, que tal vez en filosofía de la mente tenía mucha tradición, mucha historia, posiciones muy clásicas, de hecho, como reversiones de posiciones y de ideas que tienen cientos de años. Y, sin embargo, las veíamos reflejadas en ocasiones en la creación de la tecnología. Pero parecía que, a diferencia de otros ámbitos, tal como mencionabas vos al comienzo de la pregunta, cómo había matemática, cómo había estructuras, cómo había algo que parecía que estaba ajeno a la realidad. Entonces, que, por lo tanto, eran simplemente fórmulas y que no tenían que ver con lo que efectivamente pasaba en el mundo. Muchas veces, ese ropaje de supuesta neutralidad impedía que se reflexionara sobre eso o se señalara, por ejemplo, que podían cometer una injusticia o que, por ejemplo, podían mantener un cierto status quo que era, no sé, que no le daba la misma equidad o las mismas posibilidades a todas las personas, por ejemplo. Eso fue un poco lo que nos llevó a pensar en empezar a, además de nuestro trabajo, reflexionando sobre los ámbitos, el ámbito de lo mental, también empezar a reflexionar sobre este ámbito específico de la tecnología, específicamente Machine Learning, Inteligencia Artificial, porque justamente veíamos que no había, quizás, o no conocíamos instancias en donde se pudiese poner en duda, por ejemplo, esto de la neutralidad valorativa. O sea, pensar que, bueno, ok, si esto lo dijo una fórmula matemática, es así. Si eventualmente este algoritmo determina que esta población tiene que mantener, tiene que seguir siendo marginalizada, lo que estaba entre los tres puntitos que seguían es, por algo será, qué sé yo. Si lo dijo el algoritmo, si el algoritmo son fórmulas matemáticas, ¿por qué tendría que ver algo? Entonces, nada, problematizar eso o ese cruce fue lo que nos impulsó a comenzar a pensar sobre estos temas. Casi que mientras hablabas me vinieron épocas oscuras de la historia argentina en que es casi la dictadura de la matemática, de repente, ¿no? Algo habrá hecho, perdón, ¿no? Pero me vino, se me cruzó así y me asusté. Ahora, entonces, queda como clarísimo. A mí me queda muy claro, entonces, que neutralidad no, objetividad no. Abstracción, sí, pero no tanto porque aplica, o sea, sí, puede haber una fórmula ahí, pero después hay todo un impacto detrás importante. Entonces, y vos, Tomás, hablaste de los términos y el vocabulario. A mí como estadística, que estoy en esto hace más de 20 años ya, como he visto cambiar las palabras muy rápido. O sea, que no llegamos a tener una definición, ni siquiera técnica, a nivel técnico, no llegamos a tener una definición bien matemática, que ya me cambiaron la palabra a veces, o distintas disciplinas lo nombran de distinta manera, como vos lo decías, con Psicología de la Mente. Entonces, pero, por otro lado, sería importante, o sea, ¿se puede llegar a acuerdos en lo que significan distintos términos? ¿Es importante llegar a estos acuerdos para saber de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabaja la filosofía con ese tipo de cosas? Para nosotros es fundamental. O sea, vos recién decías, bueno, los filósofos y las filósofas se juntan y capaz tienen ideas distintas. Bueno, también hay tradiciones distintas. Diana y yo representamos, somos parte de una corriente que en general se llama filosofía analítica, que nada, que es una manera de entender la filosofía, que quizás no es una etiqueta tan fija porque hay personas que pueden estar de acuerdo o no con eso, pero uno de los corazones o de las bases de la filosofía analítica es la importancia de la elucidación conceptual. Es decir, para nosotros es muy importante tratar de entender o trabajar, es un trabajo difícil, para poder comprender qué significa cada uno de los conceptos o qué hay adentro de cada uno de esos conceptos. Que a veces podemos pensar que son como etiquetas, en el sentido que apoyamos sobre algo, digamos, es lo que nos señala, pero en ocasiones es mucho más que una etiqueta, ¿no? Que tiene que ver con una habilidad o tiene que ver con demostrar una maestría sobre algo o mencionar un cierto ámbito. Dentro de esa elucidación conceptual, es decir, bueno, ¿qué hago referencia cuando yo estoy hablando de estos términos? Para nosotros es fundamental porque en ocasiones algunos de los debates o algunas de las discusiones que se dan pueden estar generadas simplemente por una suerte de malentendido. Porque las distintas personas que trabajan en ese ámbito usan la misma palabra para hacer referencia a cosas distintas, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante porque, como charlábamos hace un ratito, si uno piensa la filosofía como esta instancia de reflexión sobre distintos ámbitos, es una herramienta muy poderosa poder tener una forma de entender si todo lo que estamos trabajando en biología, en física, en educación o en inteligencia artificial, si todos estamos pensando que las palabras se utilizan de la misma manera, que los términos se utilizan de la misma manera. Entonces, vos, por ejemplo, traías acá con la pregunta anterior esto de, bueno, una formulación matemática, si es parte de los valores y no, cómo es su impacto. No sé, para nosotros este año las cosas que estamos trabajando, que están vinculadas, por ejemplo, a los sesgos, estamos interesados en ver justamente cuál es el cruce de filosofía, tecnología y el ámbito justamente de la filosofía feminista, o de las reflexiones acerca de cuestiones de género. Para nosotros la misma definición de sesgo es una definición que nos está llevando mucho tiempo. De hecho, ahí sí nos peleamos un montón en nuestro grupo porque tratamos de entender y posiblemente la gente que está escuchando, si está habituada a estas discusiones o estos temas, va a decir, bueno, sesgo, vayas, prejuicio. Bueno, empiezan a aparecer un montón de palabras y es lo mismo, estamos hablando exactamente cuál es tu definición de lo que vas a hacer. O incluso mismo de algoritmo. Nosotros también estamos muy interesados en ver cómo en ocasiones parece haber como dos formas. En principio son temas que estamos discutiendo y charlando con Diana, con Karina Pedache, con Diego Lohrer y con Maximiliano Seller. Por ejemplo, cuando hablamos de algoritmo, bueno, en ocasiones parece hacer referencia a esta formulación matemática, digamos, que estás mencionando vos. Nosotros a veces eso lo llamamos, digamos, la idea de un algoritmo en sentido estrecho. Y luego está la idea también de usar el algoritmo en lo que podríamos pensar que es un sentido más amplio. Y es, bueno, esa formulación matemática en su aplicación. Y en esa aplicación aparecen otros elementos. Con qué datos fue alimentado, el mismo algoritmo en sentido estrecho. Y luego también su resultado, su output, ¿no? Que es un modelo también matemático, estadístico, que nos da algo. A veces uno usa algoritmo para hablar en sentido estrecho. A veces lo usa para hablar en sentido más amplio. Que ahí sí, todas estas reflexiones parecen que tienen otra carne, otra profundidad. Y, sin embargo, capaz hablando en una misma oración, usas ese término de las dos maneras distintas. Entonces, para nosotros, como filósofos y sobre todo siendo filósofos analíticos, esa elucidación de, ok, ¿a qué te estás refiriendo? Es importante porque permite distinguir de manera más sencilla los problemas a los que te enfrentás. Y cuando a veces algo que parece muy problemático o un gran enfrentamiento no es más que un malentendido. Mirá, lo que está pasando es que estás usando este mismo término en distintos sentidos. Personas que lo usan de manera distinta a uno mismo que quizás, por costumbre, porque obviamente el lenguaje natural, el lenguaje que usamos todos los días, es un lenguaje que tiene un montón de características. Una de ellas es justamente esta versatilidad que hace que haya ambigüedades, ¿no? A veces lo usamos de una manera desordenada. Yo creo que otra de las funciones de la filosofía, para sumarlas a las que mencionamos cuando empezamos esta conversación, es esa, ¿no? La elucidación conceptual. Yo ponía caras cuando hablaste de sesgos porque desde la estadística te defino en ocho caracteres una entidad en sesgada. Ustedes discutían tanto, pero hay una fórmula bastante fácil para ver cuando un estadístico o un estimador es enseñado o no. Bueno, ya sé que... Nos estamos peleando mucho los viernes a la tarde, que son las reuniones semanales. Si querés venir y pelearte más, lo traes. Porque imagínate que discutimos estas cosas sin siquiera pensar en ocho caracteres. Entonces, tráelo y vas a ser parte de un intercambio. No lo defiendo, no lo banco. O sea, entiendo a qué te referís, que es mucho más amplio. O sea, pero me pongo en esta posición más abstracta y es como, ¿qué tanto discutir? Si hay una ecuación, ya está. Ya está, no. No estamos nada. No sé si, Diana, querés agregar algo sobre los términos o te tiro la que sigue. Tomás, solo una pequeña defensa gremial y es que justamente por las razones que dio Tomás respecto de nuestra orientación filosófica, pero además la misma filosofía que nos entrenan para aprender discursos muy sistemáticos a lo largo de la historia de la filosofía, muy diversos, donde la terminología juega un rol central. Y en particular nosotros que trabajamos en cosas, por ejemplo, en ciencias cognitivas o filosofía de ciencias cognitivas desde hace tiempo, nada, toda interdisciplinariedad supone un momento inicial o un mantenimiento a lo largo del tiempo de la intención comunicativa y, por lo tanto, de ponerse de acuerdo en cómo usamos los términos, ¿no? Entonces, vos, Laura, recién decías, bueno, sesgo, te lo defino en ocho caracteres. Claro, pero si querés hacer un trabajo interdisciplinario y de repente el trabajo que estás haciendo como desarrollador de inteligencia artificial atañe a cuestiones médicas o atañe a cuestiones, no sé, económicas o de marketing, o lo que fuere que sea, necesariamente tenés que dialogar con otra gente que es experta por ahí en otra área y que usa sesgo de otra manera. Entonces, el rol del filósofo o filósofa en esa interdisciplina también es importante, porque también ayuda a hacer puentes entre estas y a señalar, como decía Tomás, bueno, pero mira, estás usando algoritmos de dos maneras distintas en lo que estás diciendo, o A lo está usando de una manera y B de otra manera, pongámonos de acuerdo. Entonces, además de muchas otras cosas, esta cuestión de los puentes lingüísticos también es algo, digamos, para lo que los filósofos estamos entrenados y muy atentos. Maravilloso, o sea, la importancia de comunicarnos claramente empieza por definir los términos y ponernos de acuerdo y construir consenso y, bueno, inteligencia artificial implica interdisciplinaridad y un montón de diversidades sentadas a la mesa. Hermoso, totalmente, o sea, acuerdo con lo que vienen diciendo, a pesar de que vengo de otro lugar. Pero también vengo mucho de interdisciplina, entonces como que me resuena mucho esto que ustedes cuentan. Voy a cambiar un poquito el ángulo de las cuestiones. Y a veces parecería que las inteligencias artificiales, los algoritmos, vienen a cambiar radicalmente nuestra vida. Para bien o para mal, pero que va a haber un cambio radical. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Piensan que sí, piensan que no? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las discusiones filosóficas alrededor de esto? Bueno, tenemos 18 horas más para charlar de esto, Diana, no te preocupes. Todo depende un poco de cómo pensemos a nosotros los seres humanos sobre la Tierra. Y, digamos, uno podría pensar que los seres humanos tenemos una esencia humana inamovible a lo largo de toda la historia de nosotros, los homínidos sobre la Tierra. Y que ahora vino la tecnología y las inteligencias artificiales y que vamos a dejar de ser los seres que éramos. Y vamos a hacer otra cosa. Y no nos damos cuenta, cuando decimos eso, de que en realidad somos los seres humanos que somos hoy porque hemos dispuesto de una cantidad de herramientas tecnológicas, técnicas, desde el momento mismo en que empezamos a vivir en comunidades, que, no sé, usamos el fuego, las flechas, incluso homínidos anteriores a los homo sapiens, ya tenían herramientas, digamos, con las cuales mejoraban su nicho ecológico y lo que les ropa, lo que ocurriera con pieles, no sé, ni hablar de cosas como la escritura, por ejemplo, o herramientas para arar. O sea, digamos, ¿cuál es el cambio tecnológico más importante que hubo en la historia de la humanidad? Y bueno, ¿qué sé yo? Sin el fuego, ¿qué seríamos hoy? Sin la rueda, ¿qué seríamos hoy? Sin el darado, ¿qué seríamos hoy? Sin la escritura, ¿qué seríamos hoy? Por supuesto no existiría la inteligencia artificial sin la escritura. Entonces, digamos, es cierto que los cambios tecnológicos producen cambios enormes. Entonces, bueno, sin la revolución industrial, o sea, todo cambia, todo, bueno, no todo no, pero muchos cambios tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad han producido cambios sociales y cambios en nuestras formas de vida, incluso nuestra esperanza de vida. Pensemos en la revolución de la medicina en el último siglo. O sea, yo no veo por qué la inteligencia artificial no va a producir también una revolución. Ahora, si la pregunta es, ¿esa va a ser una revolución distinta a todas estas otras que mencioné en el sentido de que va a dar un salto cualitativo y hasta ahora no lo hubo? Y bueno, esa pregunta para mí un poco depende de suponer que desde que somos sapiens hasta ahora fuimos iguales y somos los mismos y no somos ni iguales ni los mismos. Fuimos cambiando, adaptándonos, generando nuevas formas de vida, nuevas expectativas, nuevas, qué sé yo, nadie podría haber sido desarrollador de inteligencia artificial o filósofo sin escritura probablemente. O la literatura, qué sé yo, muchas formas de arte. O sea, hay tantas cosas que no existirían sin la escritura, por ejemplo, que no podría decir, bueno, pero ¿y la inteligencia artificial va a ser la revolución más fuerte que esa? No sé, o sea, no tengo la bola de cristal, así que no te puedo decir ni sí ni no. Pero tampoco veo que haya razones para pensar, o sea, por supuesto no va a dejar todo como estaba, pero tampoco veo que haya razones para pensar que pueda llegar a ser un salto cualitativo respecto de algo inamovible que en realidad nunca estuvo, para decirlo así. Sí, además supongo que hay que resistir, llegar a conclusiones muy pomposas cuando uno no tiene una cierta perspectiva histórica, ¿no? En general todo el mundo, o sea, todas las generaciones sienten que están viviendo un momento bisagra de la historia. Uno puede pensar que, bueno, no, pero esta vez sí es un momento bisagra, porque mirá lo que está pasando. Mirá, bueno, qué sé yo, pandemia subo antes, por ejemplo. No sé, ahora están todos pensando cómo va a cambiar. Bueno, sí, hubo antes, no es tampoco una cosa inédita, insólita y grandes pestes, por decirlo de una manera, digamos, también se estuvieron dando en un pasado cercano. Entonces, es interesante. Sí, quizás, a título personal, sí creo que hay pocos ejemplos de tecnologías o de desarrollos tan recientes que estén afectando a tantas personas, ¿no? Porque quizás cosas que no existían hace pocos años hoy están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso sí me parece que es algo que es atendible. Pero, como dice Diana, en ocasiones hay que evitar pensar que estamos frente a algo inédito, como si nuestra, como si nosotros como especie no hubiésemos justamente logrado todo lo que estamos logrando gracias a la tecnología y que nuestra especie justamente siempre estuvo involucrado, ¿no? Digamos, el límite entre lo biológico y lo artefactual es borroso. Y, por supuesto, la pregunta mía iba también más a si este salto cualitativo va a cambiar, o sea, porque afecta, como decías, Tomás, la vida de muchísima, es la primera vez que es tan como masivo todo, ¿no? Cada vez estamos más conectados y es todo más masivo. Entonces, a veces está la tentación de decir, te va a mejorar, te cambia la vida maravillosamente, es todo, entonces estás más en poder, vas a poder hacer más cosas. Pero, por otro lado, a veces cuando ves que también puedes marginalizar, o sea, a veces está esta ilusión de que, bueno, va a cambiar el status quo, porque ahora todos tenemos más voz, todos podemos salir por YouTube y poner nuestros contenidos y todos podemos tener millones de gente mirándonos potencialmente, ¿no? O sea, porque cualquiera que abra una cuenta... Y, por otro lado, ¿vamos a ir más hacia la equidad y la igualdad? ¿O tendríamos posibilidad de quizás polarizarnos más y que la inequidad sea cada vez más grande y la concentración de poder sea cada...? O sea, hay alguna... Yo sé que quizás esto no es dominio de la filosofía, perdón, o de ustedes, pero ¿hay alguna reflexión sobre eso? ¿Hay alguna cuestión que... sobre... hacia los cambios que se están empezando a ver? Bueno, quizás un poco de lo que estuvimos charlando hace un ratito, ¿no? O sea, si la propuesta es que la tecnología necesariamente va a mejorar nuestra vida, bueno, tengo que frenar y empezar a pensar, porque no es que solamente por arte de magia esto es intrínsecamente bueno, ¿no? Ahí cuando charlábamos de cuáles son, digamos, estas vertientes o estos abordajes éticos, ¿no? De una disciplina. Bueno, charlemos para qué lo queremos hacer, cuáles son los valores comprometidos, qué nos parece que es bueno, qué nos parece que es malo, quiénes estamos siendo parte de esta conversación, ¿no? Ni blanco ni negro. Bueno, ¿cuál es esa gama de todos los colores, de todas las opciones? Bueno, posiblemente cuando hay perspectivas diversas. Y esas perspectivas me tienen que hablar de distintas personas, distintas generaciones, distintas orientaciones, distintas identidades, distintas formas de comprender el mundo, distintos lugares que tienen las personas frente al mundo. Y eso necesariamente es parte de esa gran conversación que lo primero que va a determinar es, ah, mirá, no es que intrínsecamente es bueno. O sea, que sí o sí nos va a llevar hacia eso. Por supuesto, para nosotros también en esa postulación de, bueno, qué es lo que puede pasar o no, tiene que estar este diálogo. Y este diálogo tiene que ser para también comprender cuáles son las posibilidades que nos trae la tecnología. Y esas posibilidades no tienen por qué ser entendidas necesariamente ni como retos ni como posibilidades, sino, bueno, pensar hacia dónde estamos yendo. En general, lo que nosotros a veces vemos y discutimos adentro del grupo es, bueno, esto que se llama machine learning muchas veces, ok, proceso muchísima cantidad de información, encuentro patrones y luego tengo la posibilidad de justamente reubicar esos patrones. Vuelvo a identificar esos patrones o eventualmente puedo producir esos patrones. Entonces, puesto así, si fuese en términos muy generales una posibilidad, ¿no? Proceso la información, descubro patrones y luego, los repito o los identifico, no parece ser per se una herramienta de cambio, parece ser más bien una herramienta de consolidación del status quo o repetición del status quo. Entonces, por ese lado, en ocasiones pensamos en eso, ¿no? Como, bueno, ok, así solo no parece que vaya a cambiar las cosas. Uno podría pensar que entonces lo que hay que hacer es incluir nuevos valores, ¿no? Incluir, no sé, algunas de las cosas que alguna vez hemos discutido. Todas estas cosas no son que nosotros estemos 100% convencidos ni que querramos que son la solución. Al contrario, insisto, es literalmente un work in progress porque es todo el tiempo charlando y pensando. Pero cuando después nosotros a veces vemos esta idea de, bueno, tenemos que eliminar los sesgos, vamos a minimizar los sesgos. Entonces, después cuando empezás a pensar que los sesgos son parte de estos valores que justamente involucran la actividad humana, bueno, me parece que no lo vamos a poder eliminar. Entonces, si no lo vamos a poder eliminar, quizás una opción sería multiplicar los sesgos. Entonces, que no haya ningún sesgo. Eso es imposible. Que haya muchísimos sesgos. Pero ahí también trae sus complicaciones. Porque uno tiene que pensar, bueno, los puntos de vista de quiénes, de qué personas, ¿no? Personas con qué background, con qué. Entonces, es parte de esta discusión. Pero obviamente está todo cruzado por la idea de que la tecnología por sí sola no nos va a traer ni un cambio ni nos va a mantener. Son justamente la manera en la que nuestros valores, nuestros juicios, esta manera de pensar qué es lo preferible y qué es lo no deseable, están ya imbrincados mismos para nosotros desde el diseño de este tipo de tecnologías. Sí. Que de vuelta, te voy a tener que volver a mirar esto para ir desarmando porque hay un montón de líneas. Diana, vos te... No, solo decir, comparto plenamente todo lo que dijo Tom, pero además, este, pensemos que a lo largo de nuevo de la historia, toda tecnología que ha sido incorporada en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, por supuesto que si la ha cambiado y se ha sido adoptada es porque tiene algo bueno. Pero también es cierto que casi todas tienen su contrapartida, qué sé yo, de afectar al medio ambiente o de cambiar nuestras formas sociales en algún sentido, volviéndolas más agresivas o más lo que fuera. O sea, digamos, por esto que vos decías, bueno, por un lado, mi opinión en YouTube está disponible a cualquiera. Sí, claro, pero no cualquiera tiene internet en su casa para verla. Entonces, si hay desigualdades ya subyacentes, en realidad, el mero hecho de que exista YouTube y yo pueda colgar un video no hace que todo el mundo pueda verlo ni que mi voz pueda ser escuchada por cualquiera, ¿no? Me parece que esto quedó súper claro ahora con el tema de la pandemia. El otro día estaba viendo un artículo que hablaba de las escuelas Zoom versus las escuelas WhatsApp, ¿no? O sea, la tecnología es maravillosa, claro, pero si la mitad de los chicos no tienen acceso a ciertos dispositivos tecnológicos para educarse y ni hablar de que hay algunos que ni Zoom ni WhatsApp, entonces, claro, la tecnología sola no va a ser una sociedad mejor. La tecnología puede colaborar, obviamente, pero usada de ciertas formas y en el contexto de ciertas prácticas democráticas donde, digamos, el hecho de que todos tengamos acceso no se da por la tecnología misma, se da por otros factores. Y esos son los factores que también hay que tener presentes, digamos, en estas discusiones. La importancia y lo esencial de tener voces en las mesas que toman estas decisiones de, bueno, pero quizás no todo el mundo tiene internet. A ver, ¿pensaste en eso, Laura? Si antes de decir que tu voz, es decir, vos podés abrir una cuenta de YouTube y que la escuche todo el mundo. Totalmente, o sea, porque mi sesgo ahí es, Laura tiene internet, claramente. Entonces, volvemos a la importancia de la diversidad y dijiste, bueno, de la democracia, ¿no? De que todas las personas, si partimos de la base, que todas las personas somos iguales, entonces, todas las personas tienen que estar representadas. Y vino, durante la conversación surgió varias veces la importancia de la historia. A mí me gusta bastante. No reinventemos las ruedas, algo que siempre digo. A ver, ¿qué pasó antes? Y, o sea, inteligencia artificial, abundancia de datos, es relativamente nuevo para lo que es la historia del homínido sobre la Tierra. Bueno, es un nada, un testaneo en escala de tiempo. En otro, con apariciones de otras tecnologías, hubo, sí, hay como un, hubo preguntas filosóficas que ayudaron a guiar toda esta conversación. Se puede, ¿hay alguna, algún tipo de esquema? Yo siempre quiero abstraerlo y esquematizarlo un poco porque, bueno. Pero, bueno, ustedes son de filosofía analítica, entonces, capaz que entienden esto de querer sistematizar un poco. Hay algunas, hay preguntas filosóficas claves que ya se hicieron en la aparición de otras tecnologías en historia que podemos hacernos nuevamente para inteligencia artificial. No sé, ¿nos puede ayudar la historia en esto? Uno de los dos es experto en historia, ni en historia de la tecnología tampoco. Así que no se me, al menos a mí, no sé, Tom, no se me ocurre un ejemplo concreto de decirte, bueno, cuando surgió tal. Lo que pasa es que, además, los desarrollos tecnológicos en general, uno los piensa como, bueno, surgieron instantáneamente. De repente, el mundo cambió y apareció internet. Y si lo pensamos en el término de nuestras propias vidas, digamos, yo hice toda mi carrera universitaria sin internet. No me da vergüenza decirlo. O sea, es así. Internet, en el fondo, ¿qué tiene? A nivel masivización, 20 años, 25 años. Y todavía estamos viendo en qué consiste todo internet. O sea, me parece que el tema es que justamente los cambios no son instantáneos. No es que se le ocurre a alguien una idea y entonces uno puede discutir esa idea puntual de ese señor o señora y con eso entonces ya apareció el cambio tecnológico. Más bien los cambios tecnológicos, lo mismo con la cuestión del origen de la revolución industrial y la máquina de vapor. O sea, cualquier ejemplo que uno se le ocurra, son cambios que hoy retrospectivamente los vemos, bueno, ocurrió en tal momento. Pero en el fondo fueron desarrollos de 50, 100 años de muchas personas involucradas en distintos aspectos que le fueron dando forma para que finalmente, 50, 100 años después, resultara en ese desarrollo tecnológico comunitariamente generado, digamos. Entonces, me parece que lo que sí, no conozco ejemplos históricos en particular, pero me parece que justamente hoy nos encontramos en el momento en que eso, yo diría, se está desarrollando. Tal vez es el momento en el cual, de nuevo, pensar qué es lo que estamos desarrollando, para qué y cómo podría ser que en el futuro, si ciertas voces son escuchadas, si todas las voces son escuchadas, genera otra cosa. Yo no sé si, por otra parte también es complicado, estoy pensando en, por ejemplo, se me ocurre el cambio de la revolución industrial simplemente por los cambios extraordinarios que produjo, tanto en nuestras sociedades, en las economías, como también a nivel, cambios globales, por ejemplo, climáticos, ¿no? Entonces, tampoco en el momento en el que surge la máquina de vapor y los primeros desarrollos, había ni siquiera la información científica que tenemos hoy acerca de la atmósfera, las mediciones de las temperaturas, los posibles cambios, los gases que pueden perjudicarnos. Entonces, también es cierto que a veces las consecuencias buenas o malas se dan después y, no sé, estoy pensando, bueno, hoy tenemos muchas más, por ejemplo, para dar un ejemplo, hoy sí tenemos muchísimos más desarrollos científicos para ver cuáles podrían ser eventualmente, si escalamos, las consecuencias de tener todas las baterías de litio que andan dando vueltas por el mundo ensuciando la tierra. Digamos, no había en la revolución industrial algo para medir eso, pero hoy hay. Tendríamos que hacer un pequeño cálculo, digamos, de cuáles serían las consecuencias ecológicas de lo que estamos haciendo, además de las sociales. Entonces, qué sé yo, creo que sería bueno incorporar muchas voces en estos diálogos y desarrollos porque podemos hacernos esas preguntas y eventualmente podemos diseñar políticas para limitar ciertas cosas, qué sé yo. Sí, y yo pensaba también en este proceso de este año tratando con nuestro grupo de pensar los sesgos, que cruzamos los dedos, esperamos que para noviembre sea un librito. Algo que nos pasó fue decir, bueno, ok, cuando nos costaba entender una buena definición de sesgo, dijimos, bueno, pensemos en qué momentos del desarrollo de, justamente, de inteligencia artificial están presentes los sesgos. Y nos dimos cuenta que también hay presentes valoraciones en la misma formulación del problema. Entonces, también hay que abandonar una cierta idea capaz de sentido común o naif en el discurso público, de que, bueno, la tecnología aparece porque hay un problema que está suelto y que hay que darle respuesta. Y la manera misma en la que justamente pensamos que eso es un obstáculo que hay que resolver, o que queremos superar, o que queremos mejorar, ahí ya también hay un recorte de la realidad, ¿no? No es que aparecen problemas como tampoco aparecen, digamos, algunas cuestiones de la nada, ¿no? Tienen que ver con nuestro marco teórico, con la manera en la que vemos el mundo, cómo lo planteamos, de qué manera lo formulamos. Ok, yo quiero hacer un algoritmo que detecte el embarazo adolescente. Bueno, ¿qué hay atrás de eso? ¿Eso es un problema? ¿Cómo lo defino? ¿Qué encuentro? Entonces, quizás ahí también, cuando piensa en tecnologías y en cómo se puede reflexionar a partir de eso, bueno, en ocasiones, como dice Diana, hay que tener perspectiva para poder verlo y para poder pensarlo, y quizás hoy vemos la historia y pensamos que fue en tal año o en tal momento, pero también es un recorte de, bueno, porque eso aparecía como problemático, porque se creó esa solución, que no es que estaba suelta, digamos, va adjuntada a otro marco. O sea, ¿quién hace la pregunta de alguna manera? O sea, está el quién, el qué, el cómo, ¿no? En esto, y el quién hace la pregunta, ahí ya tenés todo un paquete de sesgo de la persona que hace la pregunta. Entonces, si hay una sola persona haciendo la pregunta, es distinto que si hay un grupo diverso haciendo la pregunta. Me imagino que, o sea, estoy tratando de sintetizar un poco lo que vengo escuchando. Y entonces, y está bueno esto de que es un proceso y que hay que ser parte de la conversación del proceso, porque, de hecho, Diana, ya hay gente midiendo las consecuencias, posiblemente lo sabes, de los modelos de inteligencia artificial, algunos, o sea, hay cuantificaciones de, es equivalente a las emisiones de carbono, del tráfico de la ciudad de Nueva York en todo un año. Un modelo, entre uno de esos modelos que nos traducen cosas tan lindas cuando hacemos tiki-tiki, aparece una traducción maravillosa, o nos autocompleta, como si supiera escribir mejor que nosotros. Entonces, es como, tenemos las herramientas, no parecería que sea como lo más clave, de alguna manera, en la discusión. A veces parece que ir cambiando el modelo de celular y, o sea, también hay como unos tiempos muy, muy extra rápidos. O sea, parecería que todo se va como acelerando y que el desarrollo de tecnología tiene que ser cada vez más rápido. Y yo, por lo que los escucho, lo estoy escuchando, es todo un proceso y parecería que a veces hay que parar la pelota un poquito, ¿no? Y ponernos a pensar y hacernos todas estas preguntas y dar espacio a las voces, a varias voces. Así que voy, me parece que ya estamos medio en momento. Yo me quedo con un montón de preguntas y cosas que me van a ir cayendo fichitas y espero a quien escuche esto también. Pero, entre medio, ustedes tienen este hábito de muchos años por su profesión de parar la pelota, hacer la pregunta, empezar por la definición, tratar de ponerse de acuerdo y terminar escribiendo un libro para la definición. O sea, espero que el libro sea apto para no filósofes. ¿Será? ¿Es? Sí, sin duda y prometemos que va a ser una definición más de ocho dígitos, la de sesgo. No sabemos cuál va a ser, pero porque un libro de ocho dígitos es, bueno, es un libro barato capaz de hacer, pero en principio va a ser un poco más. Pero, como decís vos, es nada. Nosotros tenemos un libro que, nada, nosotros lo comentamos porque siempre es un trabajo que nos gustó mucho. Se llama Caja de Herramientas Humanísticas. Está para descargar, lo buscan por internet y lo van a encontrar. O en nuestra página que es grupo.gift, G-I-F-T. Y en Caja de Herramientas Humanísticas lo que hicimos fue justamente reunir, digamos, algo de estas reflexiones filosóficas con seis problemáticas que nos parece que son preguntas que hay que hacerse y cuestiones justamente para abordar a partir del desarrollo de la tecnología. Y lo hicimos mezclando un poco algunas de estas concepciones que tenemos, algunas de estas reflexiones, junto con casos. Y hay actividades. Entonces, nosotros que, nada, como contaste al comienzo, además de filósofos y filósofas, somos docentes. También pensamos mucho en la instancia del aula, ya sea tradicional u otros grupos. Y, nada, estamos muy felices porque tenemos testimonio de gente que vive en todo el continente. Justamente porque es como un material de lectura en español, sencillo, para no filósofos ni filósofas, que trata por lo menos de, a partir de casos y de preguntas, ir guiando, bueno, cuáles son las propias intuiciones sobre estos temas, sobre estas cuestiones más problemáticas. Hablamos de cegos, hablamos de explicabilidad, hablamos de privacidad, hablamos de derechos humanos, hablamos de cómo es la recepción también desde América Latina de estas problemáticas. Y un poco la propuesta ahí también es, ok, ¿cuáles son tus intuiciones? ¿Cuáles son las ideas que vos, digamos, sentís que son cercanas a vos? ¿Y cuáles son las de otras personas? Y eso también es lo bueno, ¿no? Para tratar de que, la filosofía no es que te dice cómo tenés que pensar, sino te dice, mira, hay otras ideas dando vueltas, hay otras opciones, otros puntos de vista. Ahora que los conoces, fíjate si querés cambiar de tuyo. O sea que, sí, la tengo vista en la caja de herramientas humanísticas. Sería una gran lectura si alguien se quedó enganchado o enganchada con esto, con esta entrevista. Es una gran continuación de esta conversación, la caja de herramientas. Y si no tienen ganas de ir a leer la caja de herramientas, Diana, ¿alguna guía práctica para seguir estas preguntas, para en el día a día convertirnos en filósofes salvajes de alguna manera y tratar de corrernos, que acabas de decirlo, Tomás, y yo quería preguntarlo en medio que se me fue, porque a veces estamos como muy influenciadas e influenciados por todo lo que nos baja de otras latitudes, y el contexto nuestro es importante. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar? ¿Hay alguna forma más o menos sencilla o se necesita estudiar mucho, muchos años para seguir con este tipo? Todo lo contrario, diría yo. En el sentido, no, no es para desmerecer a los filósofos y filósofas, todo lo contrario, tenemos nuestro nicho respetable. Pero, digamos, yo creo que es una cuestión de la actitud que uno adopta, ¿no? Yo recién pensaba con lo que vos decías de parar la pelota. A veces uno ve mucho filósofo, filósofa intelectual que dice, no, la tecnología es mala o paremos con esto. Como visiones pesimistas, conservadores, volvamos para atrás, el pasado fue mejor. Y a veces yo digo, me pregunto a mí misma, ¿no? Bueno, por proponer parar la pelota y ponerse a pensar, ¿estoy siendo conservadora? Y creo que no, creo que justamente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, paremos la pelota, pongámonos a pensar, seamos curiosos, seamos preguntones, seamos como nenes de tres años que preguntan por qué a todo, hagámoslo con la actitud de sentir, pensar, creer, desear que el mundo futuro va a ser mejor que el pasado y que lo que nos trae la tecnología va a ser bueno. Pero para que sea bueno tenemos que contribuir nosotros. Entonces, preguntémonos qué de esto está bien, qué no, por qué, qué me puede pasar a mí con esto, qué le puede pasar al vecino, qué pasó antes. Entonces, seamos curiosos, seamos curiosos y críticos y no demos nada por obvio, nada es obvio. Todo puede ser sujeto de una reflexión posterior, una parada de pelota y decir, ¿dónde estoy parado yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Esto es bueno realmente? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me parece que esas preguntas las podemos hacer todos, todas, y que con la actitud correcta, que creo que es no la conservadora, sino la optimista, digamos, me parece que la única salida de ahí es un mundo mejor. Así que. Me quedo con esta reflexión final, entonces. Seamos curiosas, curiosos y tiraste las preguntas. Ahí están. Quien quiera las preguntas, ahí Diana las acaba de decir, yo no las voy a repetir mejor que ella. Así que repasen, que cada vez que se encuentren con algo, vamos con esas preguntas. Y así, con la actitud de mirar todos los colores que hay entre los extremos. Y bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por participar. Espero que sigamos conversando. Esperamos las nuevas publicaciones del grupo GIFT. Y si no, vayan a grupo.gift y tienen la caja de herramientas humanísticas para seguir esto. Y oblíguenos a escribir más. Y oblíguenos a sacar. Para noviembre debería haber algo. Quizás antes. ¿Quién te dice? Vamos todavía. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.